¡Viva Riqui Patricio Panodi! Vamos Pato, tú puedes. Ambos lesionados además. Del hombro. Mario también. Sí, Mario también. Hace un año que está lesionado. Y tú recién te enteras. Tres, dos, uno más. ¡Dale Pato! ¡El Pato! ¡Pato! ¡Qué increíble! Patricio Panodi prácticamente sin brazos le da el punto a los guerreros. ¡Se preparan Ignacio y Luis Alonso! ¡Vamos Luis Alonso! ¡Concéntrate por el amor de Dios! ¡Ignacio por favor! Mete tu piecito y toca la campana. ¡El Chocolatero frente al mago! ¡Tres, dos, uno más! ¡Viva Luis Alonso! ¡Sí! ¡No hay nada! ¡Saludantes! Hay árbitros. No hay nada. ¡El punto para Luis Alonso! ¡Melissa, la diosa y Macarera! ¡La diosa y la mujer increíble! No pueden poner la repetición. ¿No hay repetición? No pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sale antes! ¡El bar de vez en cuando, no todo el tiempo! ¡Sale antes! ¡Muy bien! ¿Vistas? ¡Ah! ¡Tres! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Dos! Un segundo, un segundo. Escúchame, Austin, Austin. La otra también, por favor, ya que estás arriba. El árbitro no pidió el bar, además, ¿no? Además, ¿no? No pidió el bar. El árbitro tiene que pedirlo. Exacto. Listo. Gracias, Austin. Te pasa tanto. Vamos, Carmen, la regla. ¡Vamos, Misechi! ¡Tres, dos, uno más! ¡Dale, Maca, dale, Maca! ¡Meli! ¡Sube, Macarena! ¡Sube, Melisa! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No pasa nada, Meli. ¡Vamos con todo! No, no, sí pasa. Vamos 11 a 6. ¡Claro que pasa! ¡Se vuelven a enfrentar Ignacio y Luis Alonso! ¡Uy! ¡Vamos, Luis Alonso! ¡Vuelve a salir antes, Luis Alonso! ¡Vamos! Sí, pero se me apañan esas cosas. Es normal. ¡Tres, dos, uno más! ¡Dale! ¡Sí! ¡Le voy a ir a Ignacio! ¡Ponto! Oye, lo hemos doblado, ¿ah? Ahora, ¿quién se va a enfrentar? ¡Karen y Paloma! ¡Vamos, Paloma, tu revancha una vez más! ¡Con Melisa y Macarena, las cuatro! ¡Uy, uy! ¡Melisa, Macarena! ¡Listo! ¡Qué duplo, Dios mío! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Querreras y retadores! ¡Ahí están listas! ¡La mujer increíble y la sabrosura! ¡Paloma, Fiusa y Melisa Loza! ¡Cuatro de nuestras mujeres más fuertes! ¡Cuatro originales! ¡Tres, tres, dos, dos, uno más! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso, eso! ¡Apúrate, Mac, apúrate! ¡Y sube con dos! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Repetición, por favor! El árbitro pide el VAR. Vamos a verlo. A ver. El árbitro ha pedido el VAR. Se está metiendo a la cabina. Solo el árbitro está mirando. A ver. Y el árbitro dice que... ¡Uy! A ver, ahí, procedemos ahí, cuadro por cuadro. A ver. A ver. No, cuando ya mete el pie toca la campana. ¡Macarena! ¡Macarena, ahí está! ¡Punto para los rotadores! ¡Ponte traviesa! Gracias al VAR, gracias a la tecnología. Y ahora se prenda, ¡punto Yosti! ¡Crek y Hugo! Vamos, vamos, vamos. ¡Crek y Hugo, vamos a... ¡Vamos, cada vez más cerca! ¡Estamos en la recta final! ¡Sí, sí, sí! ¡Listo! ¡Qué buenas duplas! ¡Tres, dos, uno más! ¡Dale! ¡Uy, Dios mío! ¡Ostin para lado! ¡Ostin se muero! ¡Vamos a verlo! ¿Se queda un ratito parado Austin? El bar, el bar. Austin sube primero. No, Austin tiene que tocar. No, Facundo sube último. Porque Facundo sube el pie último. El último debe tocar la camioneta. Voy a ver, voy a verlo. Mirá, ahí está, vea. Recurrimos a la tecnología. Ahí está. De nuevo, ahí nomás, ahí nomás. Mirá. Facundo sigue con el pie afuera mientras que Austin ya llega. Mirá. Austin ya está arriba. Facundo el último pie. Por lo tanto, el que iba a tocar es Facundo y no Austin. Por lo tanto, es punto para los... ¡Guerreros! Así es, incorrectamente tocó la campana. Crank, Crank. Ya, ok. Escúchame. Una propuesta nada más. Me parece bien, ya que sea punto para ellos. Pero lo que pasa es que cuando van dos, que son tan rápidos, es complicadísimo saber. Sí, sí, sí. Obviamente, es un error, un error. Le puede ocurrir a cualquiera. De aquí en adelante, la regla debería ser que una vez que estén los dos arriba, ya se puede tocar. No, 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 no. Hay una regla y no hay que cambiarla. El último es el que toca la campana. Un segundo. Yo entiendo, mister. Desde el piso. Mister, te entiendo, pero al hacer tan parejo la velocidad de los dos competidores, no sabés, es una milésima a segundo que no te das cuenta quién toca. Es lógico eso. Escúchame. Correcto. Manos de la regla. El segundo al tercer piso. Luego se atenderá. ¿Qué te pasa, mister, conmigo? ¿Cedias que estás así? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola y Patricio frente a Fabio y Mario. Después te explico. Muy bien. No, la tecnología está espectacular, ¿ah? Esto del uso del bar. Muy bien. Vamos, vamos, mis guerreros. Y son... Vamos, retadores. Vamos. Un, tres, dos, uno más. ¡Vamos! ¡Sí! Increíble. Increíble. Ya nos acercamos. Estamos a nada, guerreros. Se preparan. Un ratito, me salgué. Estamos mirando. Karen. Y Macarena frente a Paloma y Melisa. ¡Qué duelo! Duelo femenino. Muy cerca a la gran final. Vamos, chicas. Vamos, guerreras. Las cuatro mujeres más fuertes de todos los realities. Las originales. Las verdaderas. Tres, dos, uno más. Vamos, guerreras. Eso, 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 eso. Así, así, así. Sube, Meli, sube. Sube la guerrera. ¡Sí! ¡Espectacular! ¡Qué increíble! Karen se retornó. Karen demora mucho subir. Estamos ahí nomás. Dios mío, qué recuperación. ¿Ahí nomás? Qué bárbaro. A ver el puntaje. ¿Cómo que ahí nomás? Va 13 a 9. Píjala. Son cuatro. Ahí nomás. Fueron frente a Ruto e Ignacio. Crec y Luis Alonso. ¡Vamos, Luis Alonso! ¡Vamos, crec! ¡Estamos a nada! ¡Vamos, crec! ¡Estamos a nada! ¡Vamos, Luis Alonso! Cuatro de nuestros competidores más rápidos. Tres, dos, uno más. ¡Y subieron! ¡Sí! ¡Lo vemos! A ver, a ver, los pies de Facundo, que siempre los pies de Facundo... No, los pies de Crec, por favor. Fíjate en tu equipo también. Los pies de Facundo siempre complican. Son letales. Son letales. Ahí está. Vamos a ver. No, no, no. No es para bromas. Ya estaban adentro. Estaban adentro. Así es. Y toca la campana. Muy bien. ¡Es correcto! ¡Es correctísimo! ¡Punto para los jugadores! ¡Vamos, güey! ¡A la cancha, Mario y Patricio! ¡Vamos, Patricio Parodi! ¡Vamos, Mario! La liebre y el indestructible frente a frente luchan por este punto. Tres, dos, uno más. ¡Sí! ¡Increíble, Patricio Parodi sin brazos, prácticamente subiendo con las piernas. Y agarrándose con la sonrisa de caballo que tiene, llegó! Oye, no sé si le gusta mucho lo que está diciendo. ¡Ah, de Patricio Parodi! ¡Hostín y Hugo! ¡Vamos, con la sonrisa de caballo que tiene! ¡Qué malo que eres! ¡Ay, lindo! ¡De cariño! ¡Ah, sí, de eso! ¡De cariño, sí, sí! ¡Es baby y la bala! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos! ¡Y subieron! ¡Sí! ¡Paloma! ¡Oh, sí, Paloma! ¡Paloma y Karen! ¡Vamos! ¡Estamos cerquitas, chicos! ¡No que no se aleje! ¡Estamos en la regla final! ¡Vamos, Paloma, vamos! ¡A cinco puntos! ¡Frente a la piedra! ¡Frente a Karen! ¡Dejo la sabrosura! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, Paloma! ¡Dale, Paloma, dale! ¡Sube, Paloma! ¡Sí! ¡Y usa! ¡Estamos a cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora me salió! ¡Frente a Macarena! ¡Vamos, Maca! ¡Danos el punto! ¡Vamos, Meli! ¡Estamos a cuatro puntos! ¡Danos el punto, Maca! ¡Confí en ti, Meli! ¡Adiosa! ¡Y la mujer increíble! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vale, Melisa! ¡Sube, Melisa, Macarena! ¡La vemos! Recurrimos a la tecnología. Vamos al bar. A ver. ¿Dá? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Macarena! ¡Macarena! ¡Ay, mira! ¡Ponte Traviesa! ¡Ponte Traviesa! ¡Vamos! ¡Se enfrenta! ¡Michel Girón! ¡Vamos! ¿Cómo que Michelle? ¿Cómo que Michelle? Oye, ya te he visto con tu cara ahí, planeando con Nicola lo que van a decir. ¿Qué cosas van a decir? Porque ahí los he visto, a los dos. Lo que es justo y necesario. Michelle llegó tarde. Sí, pues. Entonces. Tendrá que arreglarse con producción. Buenas noches con todos. Mejor con el tribunal. Buenas noches, señoras conductores. Señorita Michelle. Se está dando cuenta de la hora y es la segunda vez que sería tarde. No quiero ningún tipo de explicaciones. Solo voy a decir lo siguiente a los capitanes. O la señorita Michelle se retira del estudio. O se le quita 50 puntos menos al equipo. Deciden ustedes. O se quedan con Michelle o 50 puntos menos. Pero, tribunal. Es lo más fácil decirle que se vaya, que no compita. Ya está. Señor Nicola, he dicho retadores, no guerreros. No estoy hablando con usted. A ver, a ver. Pero se va a ir. Bueno, a ver. Tribunal. Antes de dar la decisión. ¿Por qué no escuchamos a Michelle? También es justo saber. No quiero escuchar. Es la segunda vez que llega tarde. Sí, yo sé que la segunda. Lo que quiero escuchar es. ¿Se queda con Michelle o menos 50 puntos? Mirá, para el tribunal. Si Michelle se queda y nos quitan 50 puntos, el que se va soy yo. ¿Cómo? ¿Para qué me estoy matando hoy? No, no. O sea, por Fabio que se vaya Michelle. Bueno, pero él no toma la decisión. No toma los capitales. Ven, por favor, Cristian. A ver. Bueno. Primero, pedirle disculpas a mi equipo, al público. Y decirle que yo tampoco no voy a perjudicar a mi equipo de esta manera. He tratado de buscar la forma de cómo llegar. Yo avisé. No quieren escuchar excusas, pero, o mi motivo. Pero, de todas maneras, yo no soy ninguna loca para parecerme así de la nada. Así que, igual, yo no voy a perjudicar a mi equipo. Entiendo perfectamente. Sé cómo funciona esto. Y, normal, voy a retirarme, como tiene que ser. Y, bueno, venir mañana, no sé. Señorita, usted se va a decir, esto funciona con reglas. Esto funciona con horarios. Que usted conoce perfectamente. Sí, no le voy a discutir eso, tribunal. Pero hay cosas que se escapan de las manos. Y, bueno, lamentablemente no pude hacer nada al respecto. Pero, por lo que vea usted, se le está acabando muy seguido, señor Gatisoyfe. Así que quiero escuchar la decisión de los capitales. O se va, o pierde 50 puntos. Pero, tribunal, ¿a nosotros en qué nos conviene? Si es un castigo, es individual. Si dicen que se vaya, es para Michelle, no es para el equipo. ¿Para qué están los capitanes? Para llamarles. Nicola, siempre ha sido así. Pero es la segunda vez que pasa. Siempre ha sido así. Es la segunda vez. Cuando hay una tarde, se va. Y Matías, también hubiera dicho, Matías se va, no se puede ir. No, porque Matías estaba en su camerino y no vino. Peor, todavía debió quitarle más puntos. No, no me metas a mí, en líos de ellos. Vamos, quiero cumplir la decisión. Bueno, la decisión es bien práctica, muy bien decidida. A ver. Paloma, Paloma, ¿qué pasa? El caso de Matías es diferente, porque él se estaba bañando y no tenía toalla para secarse. Michelle es totalmente diferente, no va a comparar. Y aparte que Matías es el exconductor, por favor. Paloma, lo de Matías fue toda una mentira. Bueno. Bien. Bueno, ya al margen de que no se le escuchó a Michelle, en todo caso sabemos qué pasó. Y justamente vamos a tomar la palabra a Michelle. Michelle se va a retirar a su casa y no todos vamos a salir compitiendo. ¿Qué tal Michelle? ¿Usted queda suspendida por el día? No lo sé. Hasta que se me enoje. Así que espere mi llamada. Retírense del estudio, por favor. No, pero cuando una persona llega tarde se le suspende por el día. Eddie, yo me retire del estudio y que yo, yo le voy a avisar. Así que por favor, me pido que se retire del estudio. María Pía, ya dijo. Bueno, déjame que yo también tengo, puedo discutir y puedo hablar y puedo defender a mi equipo. Yo quiero saber por qué, si siempre ha sido que la persona se retire de su casa, ahora por qué, hasta cuando se le antoje al tribunal llamar a Michelle Zoyfer. Señora María Pía, terminando el programa, le pido por favor que se acerquen y le explicaré lo por qué. Pero esa decisión la tomo yo. ¿Pero me va a explicar o va a desaparecer? Tome aire, tome aire. No, digo, yo estoy tranquila. Solo le digo que no se vaya a retirar porque de repente yo lo busco y no... Señora María Pía, no voy a discutir con usted. Estamos en evaluación con todos. Estamos en la recta final. Lo único que pido es que se pongan las pilas. No voy a aguantar ni una, ni media tardanza. Me tienen harto. Así que esta decisión la tomo yo. Yo le diré a la señorita Zoyfer cuando regresa. Pero el mensaje es para retadores y también para guerreros. Para ambos. Ay, absolutamente para retadores. Pero producción, por favor, me parece que salió muy barato eso. Están quitando la peor competidora del equipo. Oye, Rafael. Tal vez del programa. Y aún no se pierde los 50 puntos. Ey, ey, ey. Mide tus palabras, Rafael. Que Michelle es... Aquí no hay competidor malo. Aquí todos somos un equipo y somos una sola fuerza. Perdón, Michelle. Ahí es la peor que hay. No. Incompetencia. Mira, Michelle te gana en fuerza a ti, Rafael, por favor. ¿Qué vienes a hablar tú? Primero, primero que pareció muy cobarde de los dos capitanes. Que no tomó la decisión. Esperó la chica dar la cara a una mujer. Aquí hay una cosa que se llama respeto. Que el capitán sí lo implementa con nosotros los competidores. No sé si en los guerreros estén acostumbrados a no utilizar la palabra respeto. La producción... Y no deja de... No insultes a una competidora como a Michelle. Porque Michelle siempre se saca la mugre acá en competencia en esa guerra. La producción pidió para los capitanes tomar una decisión. Esperó que la chica dé la cara y haga todo. ¿A ti qué te importa, Rafael? Esa es decisión de este equipo. Tú no tienes vele en este entierro. Así que date la vuelta y andate para allá. Michelle es una pieza fundamental en este equipo. Cuando seas capitán, capaz te podemos escuchar. Mientras tanto, no. No eres capitán. Lo siento. Voy a alterar. O sea, no lo vamos a escuchar nunca. Alejandra, si Michelle es la peor, tú eres la segunda. A mí no me duele ni me importa. Ni menos a ti te tengo que demostrar nada. Tu opinión me vale un pepino. ¡Oh! Un pepino. Un pepino. Mati, sigo diciendo que la sanción es individual. Es injusto. Se va a ir mitad de programa. A nosotros nos quitan puntos siempre. Los puntos de los retadores son los puntos que nos quitan. A nosotros nos quitan puntos siempre. No, la mitad de los puntos de los retadores. A nosotros nos quitan puntos siempre. No, todo eso. No se confundan. Y de Porchuela, cada vez de uno de ustedes.